Creo que debería estar molesto todo Florida, en realidad nosotros han onadado, nos enteramos ayer y bueno, pensando un poco en reunirnos y ver cómo seguir y ver si hay que convocar a la ciudadanía ahora un poco en redes sociales veo que están convocando a ir hacia allí y demás lo cual me parece lógico porque la población tiene que sentirse dueña de lo que es porque en realidad es a plazas de todos, el intendente por más que lo votó la gente quisiera saber qué opina hoy la gente que lo votó de estas cosas que están aconteciendo no es dueño de la plaza el intendente, primero que debería pasar por la junta como es por el periodo de gobierno dice que bueno, que lo legal es que no lo pase igual es una falta de respeto, la ciudadanía debería ir hacia esa plaza y decir estos de nosotros y no el intendente definir a quién se lo da yo no tengo nada contra López, en realidad ni siquiera lo conozco personalmente sí lo vi en unas fotos en redes sociales que muy frecuentemente va a los actos del pájaro pero no tengo nada contra el hombre, en realidad lo único que sé es que le dieron un comodato a NAFE que él no cumplió, que estuvo 25 años y que bueno, que lo sacaron porque correspondía que ya no debía estar más allí y ahora parece que se le premia, que se premian las malas acciones en este gobierno departamental, aparte de sacarle lo que es de la ciudadanía se premian las malas acciones, vamos bien, vamos bien, gestión enciso muchachos es esto entonces Gracias, señor presidente